Jugadores como Iván Campo, Amavisca o David Albelda han disputado un encuentro de la Asociación Española de Exfutbolistas Internacionales contra Indonesia hoy en la Ciudad del Fútbol. En ese fútbol hemos tenido la oportunidad de charlar con algunos de los veteranos. Sigue siendo un orgullo como cuando aquello, aunque no estemos ya como antaño, pero bueno, es muy divertido juntarse con los viejos conocidos de siempre. Encontrar antiguos compañeros de diferentes edades ya, porque es lo que hay y lo mejor es eso, venir, juntarte, pasar un rato bueno y ahora poder ir a cenar todos juntos. Es una forma de podernos reunir y pasar un día agradable con gente que hemos compartido muchísimas experiencias juntos y bueno, lo hemos pasado bien. Jugar en la selección siempre es una satisfacción, una alegría, ¿no? Esto hoy es más que nada para recordar viejos tiempos, pero está claro que jugar con gente que ha sido internacional, con los cuales has coincidido y si es en la selección, pues mucho mejor. ¡Gracias!